Ha muerto Verónica Forque, la actriz de 66 años, se ha quitado la vida en su domicilio de Madrid este lunes. Los servicios de emergencias recibieron un aviso y acudieron a su vivienda, pero no pudieron salvarla. Hizo cine, teatro y televisión. Con su sonrisa y su dulzura la actriz madrileña se convirtió en uno de los nombres imprescindibles de la comedia española. Comenzó a trabajar bajo las órdenes de su padre, el director y productor, José María Forqué. Conoció el éxito con películas de Almodóvar, Trueba, Colomo, Gómez Pereira o con Manuel Iborra, quien fue su marido y padre de su única hija. Recientemente participó en el programa Masterchef de Televisión Española, que abandonó por cansancio. Todavía no le ha llegado su gran oportunidad. Con sus papeles, Verónica Forqué fue reconocida con cuatro Goyas, dos San Jordis, tres fotogramas de plata y premios en los festivales de Valladolid y Málaga.